porque todos sabemos lo que pasa con un homosexual cuando el ayuntamiento de madrid les quita los conciertos a un grenlim no le puedes dar de comer después de medianoche pues a un gay no le puedes quitar sus buenos conciertos de las fiestas de chueca porque se vuelven locos empiezan a dar saltos y atacan a gallardón van a su casa y le atacan no le quites los conciertos macho no porque porque a mí me parece muy bien que seáis homosexuales que os guste tocarlos las pollas comeros el pollal y romper lo anal en las habitaciones negras es esperanza guirre una mujer de cristal